Hay más de 500 heridos y 24 detenidos. El presidente convocó a reunión del Consejo de Seguridad, mientras escuelas y universidades permanecerán cerradas. La policía de Sri Lanka informó este lunes, 22 de abril de 2019, que el número de víctimas fatales por los atentados del domingo se elevó a 310, mientras que los heridos suman más de 500, en lo que ya es calificado como el peor episodio de violencia vivido por este país asiático desde el fin de la devastadora guerra civil, hace una década. El portoboz policial Ruanguna Sequera también detalló que las fuerzas de seguridad han realizado 24 arrestos relacionados con los ataques terroristas, todos ellos ciudadanos locales, aunque por el momento ningún grupo se ha atribuido las explosiones, que afectaron tanto a iglesias como a hoteles de lujo en la capital, Colombo, y otras localidades. Asimismo, se explicó que al menos dos de los ocho ataques fueron obra de suicidas. En tanto, tres policías murieron cuando otro suicida hizo estallar explosivos durante el allanamiento a una casa en busca de sospechosos, apuntaron las mismas fuentes. El presidente Maitripal Asiricena, quien se encontraba fuera del país al momento de producirse los ataques, convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para esta misma jornada. Este lunes, la policía también informó sobre el hallazgo de una bomba artesanal en el aeropuerto de Colombo, aunque el dispositivo fue desactivado por peritos de la Fuerza Aérea. Una fuente policial dijo a la agencia AFP que la bomba casera, con explosivos dentro de un caño, fue hallada en una ruta de acceso al terminal aéreo, que permanece abierto aunque bajo un rígido esquema de seguridad después de los atentados. Las autoridades explicaron que la cifra de fallecidos aumentó debido a la gravedad de muchos de los heridos, así como por el hallazgo de nuevos cuerpos entre los escombros. El gobierno impuso toque de queda, pero este fue levantado en la mañana de este lunes. La bolsa de comercio, las universidades y colegios permanecerán cerrados. Se informó, asimismo, que los extranjeros fallecidos son 35, mientras que 19 permanecen hospitalizados. La policía descubre 87 detonadores de bombas en la principal estación de autobuses de Colombo, la capital, tras la ola de atentados del domingo. La policía de Sri Lanka encontró 87 detonadores de bombas en la principal estación de autobuses de Colombo, la capital, un día después de los atentados contra iglesias, hoteles y zonas residenciales en el país, que han dejado al menos 290 muertos y alrededor de 500 heridos. Los detonadores fueron hallados en la estación de autobuses Basian Mawata de Petá, un barrio situado a medio camino entre los hoteles, y la iglesia donde el domingo se registraron las explosiones, informó la policía local en un comunicado divulgado por el diario singalés de Daily News. Precisó que dos detonadores estaban tirados en el suelo, y otro 75 en un vertedero de basura cercano. Las fuerzas de seguridad continúan buscando en toda la isla a los responsables de los atentados, los cuales habrían sido cometidos por siete atacantes suicidas, indicó el portobús policial, Ruan Gunasekera. Poco antes, la policía también reportó el hallazgo de una bomba artesanal en una vía de acceso al aeropuerto de Colombo, aunque el dispositivo fue desactivado por peritos de la Fuerza Aérea. Tanto Gunasekera como el ministro de Salud de Sri Lanka, Rajita Senaratne, elevaron a 290 los muertos, y unos 500 los heridos por las ocho explosiones simultáneas en tres iglesias, tres hoteles de lujo, un barrio residencial y las inmediaciones de un zoológico. Los ataques de este domingo se registraron en tres iglesias en las ciudades de Baticaloa, Negombo y Colombo, así como en los hoteles capitalinos El Sangrila, Kingsbury y Cinnamon Grand, en el peor episodio de violencia en el país asiático desde el final de su guerra civil hace una década. En conferencia de prensa, el ministro de Salud adelantó que las investigaciones apuntan a que los atentados habrían sido planificados con la ayuda de una red internacional, teniendo en cuenta el entrenamiento de los atacantes, y el uso de explosivos de tal magnitud. No creemos que una organización pequeña de este país pueda hacer todo esto. Estamos investigando el apoyo internacional y otros vínculos, dijo el ministro. ¿Cómo se formaron los atacantes suicidas? ¿Cómo se produjeron bombas como esas? Cuestionó. Más de mil efectivos del ejército han sido desplegados para proporcionar seguridad en Colombo, la capital comercial y la ciudad más grande de Sri Lanka. Hasta 2009, Sri Lanka vivió 26 años de guerra civil entre las fuerzas gubernamentales, y los separatistas tamiles del norte de la isla, que terminó con la derrota de los rebeldes, y desde entonces los episodios de violencia étnica y religiosa fueron esporádicos hasta este domingo. ¡Gracias!